Hola Mabel Televidentes, pues el cochinillo es uno de los platos más antiguos de Cundinamarca, especialmente se encuentra en municipios como Cajicás, Esquilé y Tabio, lugares de verdadera tradición. El cochinillo es un plato cuyo origen viene de España, pero desde hace muchos años Cundinamarca lo adoptó como suyo y se ha convertido en uno de los manjares que más tradición tiene en la región. Por eso, para atraer mucho más al turista, nace la idea de que conozcan todo el proceso de preparación de este platillo. Uno debería tener conocimiento desde el plato, cómo lo cocinan al momento en cómo uno realmente lo va a degustar, así poder entender un poco más la historia y deleitarlo más al momento de consumirlo. Lo más delicioso es que estamos comiendo al fresco, ¿no? O sea, recién preparado poderlo degustar es una delicia. Una copa de vino, cerveza, sal marina y finas hierbas son los ingredientes que hacen que el sabor del cochinillo sea único en esta parte del país. Nuestro plato se prepara, yo lo dejo de un día para el otro en cerveza y vino, a las 7 de la mañana lo coloco al fuego bajito, en el término de unas dos horas y media lo volteo y ya lo dejo por el lado de la piel para que coja esa crocancia. La estrategia va de la mano con el apoyo que se está brindando a comerciantes y propietarios de restaurantes respecto a la reactivación económica. Hemos incentivado a una reapertura económica, a esta reactivación económica a la cual hemos apostado, no solo con el Fondo de Emprendimiento, sino con su reactivación desde el inicio, apoyando y acompañando a estos comerciantes. El cochinillo es uno de los platos que se preparan gracias a la porcicultura, una de las prácticas agropecuarias que más predomina en Cundinamarca. Nosotros estamos rescatando esa tradición que desde hace muchísimos años manejamos con la porcicultura, los platos de cerdo que son muchos. Esta experiencia gastronómica incluye todas las prácticas tradicionales a la hora de llevar a cabo la preparación. Por ejemplo, cortar el mismo cochinillo con un plato para mostrar lo tierno de la carne. No había visto cómo era la preparación ni cómo era todo su procedimiento del cochinillo. Es algo muy chévere y muy exclusivo que realmente pues lo vi hasta este momento. Actualmente son varios los restaurantes que se unen a esta iniciativa que le da sabor a la tradición cundinamarqués, lo que trae un beneficio económico para los dueños de estos negocios. Además de rescatar la tradición, este tipo de iniciativas busca también contribuir con la reactivación económica del departamento. Desde el municipio de Tabio, en Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 3.